Hola, como saben este fin de semana, en realidad toda esta semana recordamos la Semana Santa. Recordamos el hecho histórico de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección como el Señor y Salvador. Recordamos que ese hecho nos da vida eterna y esperanza de gloria. La mejor cosa que podemos hacer como papás es transmitir nuestra fe a nuestros hijos y este es el mejor momento para contarles la historia de lo que Jesús hizo por nosotros. Quiero ayudarte con eso, así que hoy quiero leerte una breve historia, la historia de la Semana Santa, de tal manera que puedas compartir este video con tus pequeños y ellos también escuchen a manera de poesía y con ilustraciones qué fue lo que sucedió hace dos mil años que cambió nuestras vidas y el mundo para siempre. Leamos la historia de la Semana Santa. La gente había estado escuchando que el Hijo de Dios estaba sanando. Por eso decían al verlo pasar, Osana al Rey, a Dios hay que alabar. Jerusalén de gente desbordaba, pues los días de Egipto recordaba. Había empezado la Pascua Judía y lo celebraban con mucha alegría. Aquí está la entrada de Jesús montado en un burrito a Jerusalén y todo el pueblo que escuchaba que él sanaba a la gente decía, Osana, gloria a Dios a las alturas, hay que celebrar la llegada del Señor. Sin embargo, algo sucedió esa noche. Los doce discípulos a una casa fueron. Los sitios para ellos dispuestos estuvieron. Mientras con él la cena compartieron, muy asombrados sus dichos oyeron. Aquí el Señor su fin vino a anunciar, sabiendo que uno lo iba a traicionar. Jesús está cenando con sus doce discípulos, la última cena del Señor, compartiendo con ellos el pan y el vino, compartiendo enseñanzas y mucho amor, a pesar de que sabía que uno de ellos lo traicionaría. Que siempre recuerden, Jesús les pidió, que al mundo malvado el pecado el quitó. Sobre el plan de Dios les pudo hablar y con ellos más días no podía estar. A Dios pidió que lo pudiera guiar, confianza, paz y fortaleza dar, pues alto precio debía pagar, sufrir por nosotros, su vida entregar. Antes de ser entregado en la cruz, Jesús subió al monte a orar y tener un tiempo con Dios para ser fortalecido, pues él sabía que pronto debía entregar su vida a cambio de la nuestra, dar todo de él para quitar nuestros pecados. Corona de espinas, su frente apretaba, con manos atadas y un manto estaba. Muerto sería en una cruz, el entregado, hijo Jesús. El pueblo contra Jesús estaba. No es hijo de Dios, con fuerza exclamaba. Muerte de cruz, la gente gritó. Mas él a ningún insulto contestó. Y aquí está Jesús con el gobernador Poncio Pilato, siendo juzgado con una corona de espinas, con su manto y las manos atadas. El pueblo pidiendo que fuera entregado, que en la cruz él fuera ejecutado. Truenos retumbaron, el cielo oscureció. Sus últimas palabras el Cristo pronunció. No saben lo que hacen. Así los perdonó. Todo está cumplido y su alma entregó. En tumba oscura sus amigos lo acostaron. Con roca grande y fría la sellaron. El sitio en pleno silencio quedó y el cuerpo de Cristo allí reposó. Jesús murió en la cruz. Aquí tenemos a sus amigos, los discípulos y su mamá llorando la pérdida de Jesús. Los soldados romanos custodiando la cruz para luego transportarlo a la tumba donde lo sellarían con una gran roca. Pero algo sucedió. La historia no concluye ahí. Aunque el mundo entero por entonces creía que el plan de Dios fue acabado ese día, la terrible muerte de Jesús y su pasión, el inicio fueron de nuestra salvación. Por cuanto su muerte fue para salvar, por la humanidad se quiso entregar, así los pecados de todos lavó, su vida es regalo que nos concedió. Y aquí tenemos un retrato de la tumba con la gran piedra y Jesús estaba reposando ahí adentro. Aquí está el recuerdo de la cruz y las mujeres caminando en ese lugar. Pero algo pasó. La tumba estaba cerrada. El cuerpo de Cristo había acostado. Pero la historia no concluye. A la gente sorprendida Jesús se apareció. Pues domingo de Pascua, Él resucitó. Así el plan de Dios fue consumado. Glor eterno a su nombre se ha dado. Hoy en día Él sigue estando vivo, reina en el cielo y es tu mejor amigo. Las faltas perdona y constante nos guía, llenando las vidas de amor y alegría. Mira cómo la tumba está abierta y Jesús ya no está ahí adentro, sino que Él vive, Él resucitó. Y ahora Él vive para siempre y Él es nuestro amigo, nuestro mejor amigo. Nos perdona, nos escucha, nos acompaña y nos guía. Esta es la historia de la Semana Santa. La historia de Jesús, el Hijo de Dios, quien dio su vida por nosotros. Murió en la cruz, pero resucitó. Hoy Él vive, Él es nuestro amigo y Él quiere estar contigo. Él quiere entrar a tu corazón. Lo único que debes hacer es decirle, Señor Jesús, te entrego mi vida. Gracias por morir en la cruz para salvarme y perdonar todos mis pecados. Te pido que me acompañes cada día y me guíes a cada paso que dé. Si tú haces esa oración, Jesús está contigo. Él te acompaña, Él te ama, Él te guía, Él te perdona y Él es tu mejor amigo. Que Dios te bendiga en esta Semana Santa. Queridos papás, si ustedes quieren leer la historia de la Semana Santa en la Biblia, les recomiendo buscar los pasajes en Mateo capítulo 21, versículo 1 hasta el capítulo 28, versículo 10. Marcos capítulo 11, versículo 1 hasta el capítulo 16, versículo 8. El Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 29 hasta el 24, 12. Y el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 12 hasta el capítulo 20, versículo 10. Ahí tienen ustedes la historia de la Pascua en los cuatro evangelios en sus Biblias, de tal manera que ustedes también puedan leer la historia, conocerla y contársela a sus hijos en sus propias palabras. Si tienes hijos adolescentes, te invito a que leas con ellos esta historia en la Biblia. Que Dios les bendiga. Feliz Semana Santa. Feliz Pascua. Feliz Domingo de Resurrección.